PRD en el municipio de Santo Domingo Este y Luis Gabo, regidor del PRD en el municipio de Montecristi. Emilio Rivas, presidente del Moda, explicó que son muchos los PRDistas que se han acercado a esta organización en busca de nuevos horizontes en este partido, en tanto que los PRDistas alegan que se van de ese partido ante la falta de futuro que ven en esa organización. Mientras que para hoy, en la tarde, a las 5 de la tarde, Guido Gómez Mazara apresta a ir a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención a impugnar los resultados en el cual salió como ganador el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. El partido Moda es una organización política que viene trabajando en lo que es el fortalecimiento y renovación de sus estructuras dirigenciales en cada distrito municipal, municipio, provincia, regiones. Con profundo pesar, creemos que el que fue el principal bastión de lucha por la conquista democrática del pueblo dominicano ya cumplió su ciclo histórico y se encamina aceleradamente a convertirse en un partido más del sistema político de nuestro país. Estaremos recibiéndole para que él pueda conversar con los miembros de la Comisión Nacional Organizadora tal y como él ha solicitado. En los últimos días, dirigentes del PRD se han quejado por la situación interna de ese partido y han planteado el irse a otras fuerzas políticas. Eso es todo lo que tengo. Eso con ustedes a los estudios.